Música Esta semana en Destinos Turísticos por Conocer les presentamos a Zicaya Música Música Si queremos salir del aburrimiento el fin de semana existe una buena alternativa para pasarla a gusto Visitar el distrito de Zicaya, una maravilla a no más de 15 minutos de Huancayo Música Recién llegamos y nos recibe un clima templado, aire seco y lo mejor, muy limpio Ideal para personas que sufren de problemas bronquiales Todo esto en pleno corazón del anchuroso Valle del Mantaro, en la margen derecha Música Aquí se desarrolló la cultura Zica, ubicada en la ladera alta del brazo sureño del monte Hatuncullor O estrella gigante Era el mirador, desde donde se podía divisar toda la extensión de las tierras De hoy en su mayoría, son netamente agrícolas Música Música Zicaya es el nombre españolizado de Zicalayas, que significa familia o clanes de los Zicas Señalan también que deriva de un término en quechua que significa ir hacia arriba Estando aquí descubrimos que este tranquilo lugar fundado en tiempos de la colonia española como Santo Domingo de Zicaya Sabemos por historia que los españoles, asociados con los Huancas, fueron la fuerza avasalladora para derrocar a los incas Es por eso que los españoles no tuvieron problema en casarse con las nativas de Zicaya Pues eran hermosas y nobles del valle, como lo vemos ahora De este modo se formó este apacible pueblo Los Zicaínos conservan orgullosos sus tradiciones, su música y sus costumbres Los adelantos y la tecnología no los han cambiado Pues llevan la vestimenta a la usanza antigua, especialmente cuando es época de festividades Música Se dice que todo Zicaíno que nace, nace con una propiedad entre los brazos Y miren, son poseedores de una envidiable belleza paisajística, como para quedarse a vivir Música El pueblo de Zicaya es uno de los que mejor conserva los elementos de su arquitectura Las viviendas mantienen el clásico estilo andino, con techos de tejados, aguas y paredes de tapia Todos uniformes y agradables a la vista A cada paso nos encontramos con diversos elementos arquitectónicos Como su plaza principal, que consta de una glorieta Y una fuente adornada con frondosos árboles y plantas ornamentales Ideales para un buen descanso en una de sus banquetas Música Se puede visitar también el templo de Santo Domingo de Guzmán Música Acompañado, al lado de un parque en honor al Brujo de los Andes Música Y una alameda que conduce a la Plaza de Toros Entre otros elementos de gran importancia Música Esta iglesia declarada Monumento Histórico Nacional Está hecha a base de piedra y barro Se distingue a lo lejos la gran torre sobre el ingreso principal Así como distintos elementos adoptados en el tiempo para continuar con sus remodelaciones Por dentro es más asombroso aún Ya que se guarda un lienzo documental de gran valor histórico El Valle del Jatumayo y las Tierras Comunales de Cachi Pintado en 1736 En la leyenda del lienzo se lee Sicaya, libre de mitas y servicios personales Están también otros frescos y estos altares de madera revestidos con pan de oro Además de libros de bautismos y matrimonios fechados desde la época colonial Música Como ven, es todo un placer estar en Sicaya Divierte, enseña, reconforta Como en ningún otro lugar Recuerde que todo esto y mucho más Es lo que usted puede encontrar en este hermoso distrito Que cuenta con paisajes de ensueño Música